Este es solo uno de los ejemplos de la situación causada por el temporal en Sicilia. El edificio está en la localidad de Sciacca y allí los dos ocupantes de un vehículo han tenido que subirse al techo para poder ser rescatados. Lluvias y fuertes vientos azotan la isla italiana desde el miércoles por la tarde. Las autoridades han tenido que movilizar a bomberos y equipos de rescate para asistir a la población. En la zona del Hido del Fiori, al oeste, ha sido necesario poner a salvo a 22 familias atrapadas en sus hogares que se estaban llenando de agua. El lodo provocado por las precipitaciones ha dejado algunas carreteras intransitables como la estatal 188 entre Palacio Adriano y Pritzi. Las autoridades están pidiendo a los ciudadanos que no salgan de sus casas y lo peor es que el temporal continuará al menos hasta el fin de semana y también afectará a otros territorios como Lachio, Los Abruchos, Cerdeña o Calabria.